El vehículo cargado con 653 cajas de ron fue interceptado por tres individuos armados que se desplazaban en motocicletas. Tras detener y amenazar al conductor, lo retuvieron por tres horas en Los Córdobas, zona rural de Buenaventura. El primer resultado fue en coordinación con la Policía Nacional, Policía de Carreteras y el plan Vial Meteoro, fue la recuperación de un camión hurtado con 653 cajas de ron. Específicamente este camión fue hurtado y a través de la investigación de Policía Nacional y de la coordinación con el plan Vial Meteoro adscrito al Batallón Fluvial de Infantería Marina número 24, en el sector de Los Córdobas, se logra la recuperación de este material y la captura de tres sujetos. Al parecer estos sujetos hacen parte de la facción de Los Chotas que están dedicados al hurto sobre este corredor vial en la entrada hacia Buenaventura y afectando desde Cisneros hacia el casco urbano de Buenaventura todo lo que es la entrada de vehículos y la salida de vehículos de carga específicamente. Con esto logramos mantener un poco la tranquilidad con las informaciones que se nos vienen presentando y comunicarles a la comunidad que seguimos trabajando en esa línea de investigación en coordinación con Policía Nacional para evitar futuros hurtos. Cualquier información bienvenida, necesitamos la comunicación constante con la comunidad de situaciones anómalas que se puedan presentar sobre esta carretera. Además, durante la operación desplegada resultó en la captura de los tres individuos quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Buenaventura. También se recuperaron 85 cajas de ron y se incautaron las dos motocicletas utilizadas en el acto delictivo.